¡Hey! Buenas buenas chicos que tal me presento soy Koke y estamos en un gameplay de Tales of Pirates, estamos en el servidor de Diablus, está muy bueno, estuve jugando apenas un ratito con uno de mis personajes que me cregué anteriormente, para probarlo, para ver como era y la verdad que me encanta, la forma de jugar es muy parecida a otros juegos como si fuera el Dineage, no tanto no, pero como el Muu, algo similar así. Y bueno, vamos a jugar un poquito lo que vendría a ser este grandioso juego de rol, tenemos inventario, estadísticas, misiones, etcétera, papapa y muchas cosas, lo que tenían al principio vendría a ser unos pares de puntos y armadura, como por ejemplo unas botas, armadura y una espada. Y acá mientras vas haciendo quest, te vas dando distintas clases de armas para distintos niveles, tengo que ir a nivel 5 para poder abrir esta caja. Así que, yo me voy a concentrar en lo que vendría a ser el Spadachin, o algo así por el similar, así que vamos a poner un poco de fuerza. Bueno, me pasen, pero el ideal sería llegar a un cierto punto de fuerza y mucha agilidad. Así que, vamos a hablar con esta señorita, para empezar a ser el Swordman, hombre de espada. Piqui, 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 no me deja porque tengo que ser unos 5 niveles, me parece que tengo que llegar, como soy nivel 1. Pero no importa. Tuki, welcome. Bueno, seguimos acá, que nos da la otra misión, es la misión de Break It Stake. Dice que, acá, objetivo. Acá te dice toda una información del lugar y todas las cosas, pero vamos al objetivo, que es... Tenemos que ir a buscar a Blacksmith Goldial, en Argent City, que es en este lugar, en la ubicación 21, 93, 27. Para poner las coordenadas, apretamos Alt-R y aparecen para poner las coordenadas. Así que, vamos a poner 21, 93, separamos 27, 06, apretamos Enter, y automáticamente nos aparecerá la flechita, donde nos guiará al sitio correcto donde tenemos que ir. Este va a ser un gameplay básico, tranquilo, sencillito, es para mostrar más o menos lo que se trata el juego, cómo va, y después vamos a empezar a hacer unas pares de quests muy, pero muy buenas, para mejorar todo nuestro armamento. Así que, vamos a seguir las misiones, a ver para dónde nos lleva, acá, el señor. No me diga que no acepte la misión, no acepte la misión, que lindo. Bueno, entonces van a ver un pequeño corte, y van a ver que voy a estar acá, pero con la misión hecha, así que... Ahora sí, tenemos acá, con la misión, que tenemos que ir ahora con Break Meet Great. Apretamos Enter, y le aparece la misión, apertamos ahí, y nos da una cierta charlita de algo sobre las cosas que podemos hacer, podemos completar, y automáticamente ya tenemos la misión terminada, así que deberíamos volver para poder terminar la misión. Pero, ¿qué nos decía? Que tenemos el trade, el trade que tenemos para poder comprar las armas, son las armas principales, no son muy recomendadas, pero sirvían para empezar los primeros niveles. Después tenemos la otra opción que vendría a ser Reparación, y una espada más, que son... Cosas que te están explicando. Ya. Así que, volvemos, apretamos Alt-R para que se nos vayan las coordenadas, y no aparezcan la flechita. Así que... Vamos por acá. Tenemos que volver a hablar con la señorita, la del primer... La del principio, nos quedan las primeras misiones, que es cuando nos enseña a jugar, más o menos, es una guía que nos da para poder aprender a jugar, y que está muy bien, está muy bien implementado, nos sirve mucho para nosotros, como yo. ¡Sí! ¡Volvió el sonido! Bien, subimos a nivel 3, así que vamos a hablar de nuevo con ella. Trailer. Dice que nos vayamos a Trailer y nos da las coordenadas acá. Damos Alt-R, Alt-Q, y ahí ponemos las coordenadas... 2, 2, 6, 7, 27, 0, 4. Esa. 27, 0, 4. Enter. Ahí nos aparece la flechita. Vamos a ver si podemos pasar por acá. Este me hace como que voy a tener que volver. Vamos por acá, por acá, por acá. tuki 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 y acá, con la señorita. Acá que nos da como una típica bienvenida y unas paredes cosas que no le damos a mucha bolilla porque lo que nos interesa de nosotros es ir a las misiones importantes. Vamos por acá, agarramos el mismo camino que agarramos anteriormente, así llegamos rápidamente a nuestro lugar, que queremos ir para llegar a nivel 5. Terminamos a hablar con ella. Tuki, completos. Level 4. Obviamente, en medida que vamos subiendo niveles, vamos teniendo unos puntitos más para poder ir poniendo acá. Como subimos tres niveles, tenemos tres puntos y lo vamos a implementar en la agilidad. Perfecto. Bueno, vamos a entrar con este, hasta llegar a nivel 5. 25, tenemos que ir a Tito. Tito estaba acá. Estaba acá cerquita, lo vi cuando pasé. Así que vamos por acá. Tito. Tuki. Acá nos explica que podemos comprar las cosas para poder curarnos, por ejemplo, manzanas, pan, tortas, etcétera, etcétera. Es recomendable las tortas, porque suman más que las manzanas. Pero bueno, al hacer la misión nos dio unas 10 manzanas para poder ir a nuestro curso de batalla. Así que agarramos la manzana, la ponemos acá y cada vez que nos saca en vida, apretamos F1. Tuki. Y automáticamente resta ahí, como si fuera una poción de maná. De maná, perdón, una poción de vida. O de maná, cualquiera de las dos, como quiera decirle. Agarramos esto. Agarramos ahí. Misión completa. Sí señor. Ya llegamos al nivel 5. Al llegar al nivel 5, agarramos esto y ponemos punto de agilidad. Abrimos acá. Nos dieron un guante que lo podemos poner y apretamos doble clic porque dice al llegar playas generales del 5 se puede abrir. Así que Tuki. Abrimos y nos da unas mejoras y otra caja más que la podemos abrir el nivel 10 recién. Así que... Necesitamos nivel 7 y nivel 7 para poder usarlas. Así que... Perfecto. Así que vamos a hablar con esta señorita, con Hop Advance, que nos va a poder hacer... A ver si podemos cambiar a Swordman. Estamos... Sí señor. ¿Por qué no me deja...? Ah, porque te voy a llegar a nivel 9. Correcto. Bueno. Entonces vamos a ver si podemos hacer una misión. Vamos a empezar a hacer un poquito de misiones más. Vamos a hacer unas misiones más principales. Así que vamos a pararlo acá y nos veremos en un ratito con el nivel 9 para hacer las mejores misiones. Dirán, ¿por qué dijiste que ibas a ponerlo cuando estén en el nivel 9? Sí. ¿Pero qué pasó? Me dio una misión. La señorita está de una de las quests que es muy importante, que se las puedo mostrar ahora para después. Capaz que me piden otras cosas. Vamos a buscar un Forest Spirit. Forest Spirit. Vamos a matarlo. Sí señor. Con Control A. Automáticamente agarramos todo y apretamos Shift. Control A. Nos pone en la opción On. Que cada 10 segundos, me parece, algo así, nos agarra todos los ítems por sí solo. Pero, si computamos Control A, podemos agarrar los ítems. ¿Para qué sirven los ítems? En su mayoría creo que estos bichos no tiran lo que vendría a ser armas. Armas, ítems, armadura y esas cosas. Pero nos sirven para vender estas clases de cositas. Nos ayuda para agarrar más oro y poder comprarnos cosas. Bueno, vamos matando. Dos de cinco. Vamos a seguir buscando. Acá ha aparecido el nuevo. Acá está. Agarramos todo. Acá, acá, acá. Vamos a buscar más de esos bichitos. Acá tenemos otro. Sí señor. Me parece que terminamos la quest. Me falta uno. Ya subimos nivel 5. Ah, nivel 6, perdón. Agarramos eso. Y vamos por nuestra recompensa de la misión. ¿Qué recompensa nos da esta misión? Acá nos dice... Ay, no, no se ve. Bueno, me daba mil monedas de oro, me parece. Si mal no recuerdo. Así que... Vamos a explorarnos. Vamos a explorarnos. Vamos por acá. Vamos por acá. Hablamos con la señorita. Y nos da... Sí. Cien monedas, no mil. Misión completada. ¿No le dio las monedas? Sí. Sí, cien. Perfecto. Así que... Vamos a hablar. Tenemos dos cositas que hacer. Así que vamos a hablar con este. Para... Tener esa misión. Y para tener esta misión. Ya tenemos dos misiones. Así que... Ahora sí. Nos vemos en un ratito. Con el... Nivel 9. Bueno chicos. Otra vez estoy acá. Ya llegué al nivel 9. Así que... Bueno. Vamos a completar la misión. Perdón. Vamos a completar. Para hacer los Warman. Que sería hombre de espadas. Vamos a hablar con la señorita esta. First House Promotion. Swordman Promotion. Tengo que tener nivel 9. Y... Sí señor. Thank you. Thank you. Y acá... Vamos a aparecer la clase. Swordman. Así que... Ya estamos. Somos nosotros. Somos la mejor clase. De este... Luka. Uy. Uy. Bueno. Como verán. Mmm... Sube unos par de niveles. Sube unos par de atributos. Bueno. Como es de nivel 9. Pero bueno. Y... Agarro unas pares de cosas. Que estas las vamos a vender. Y vamos a tener un poquito más de efectivo. Para poder hacer otras clases. De misiones. Con otras armas. Pero... Por ahora no lo gastemos. Así que vamos así por acá. Vamos a ver si podemos hablar con este señor. Que es el que nos da las misiones. Eh... Para nosotros. Me he puesto un sobrenombre acá. Que es Pinkvino. Que es el grupo de... Mi clan casi de todos los juegos. Digamos. Con mi grupo de compañeros. Así que... Me lo puse para ir ya. Teniendo... Poder. De mi clan. Vendemos. Vendemos todo esto. Todo... 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 Todo todo. Que te expuse cosas y vendíamos algo que nos... Que servía. La busaremos... O compraremos. Naу... Por ahora no interesa nada. así que por acá es un juego muy divertido dejaré en la descripción el link para que se pueda ir a la página para registrarse y cargar el juego la verdad está muy bueno que más que más que más la gente muy copada muy buena te ayuda y me falta hacer unas misiones tengo que hacer con marcos me parece vamos para allá os recomiendo mucho que lo jueguen porque es entretenido la verdad que se te pasan las horas volando con este juego así que debe dejar ahí el link y si quieren jugar conmigo voy a estar casi toda la mayoría de los días de salida así que vamos para acá porque un poquito acá tú que tú que tú que vamos a ir con el señor esto el mar a marcus marcos ahora nos podemos trabajar peleando un poquito más digan por qué no agarra las cosas y por qué no me interesa mucho que de tener plata porque las misiones te ayudan un montón y te ayudan y dan mucha muchas cosas te dan a veces te dan más mejor que la que venga pero bueno de mi forma de jugar cada uno va a tener su forma así que vamos por acá vamos por acá que acá tiene que estar el señor dónde estás dónde estás no por otro lado vamos abajo está me pasé y no no ha habido un pequeño corte lo que pasaba que no lo ha encontrado me ha perdido entonces para ahorrar tiempo decidí buscarlo así que vamos a hablar con el señor que dice tengo que tener el clase nivel 10 mi nivel tenemos que matar a ver pero que no me acuerdo no me acuerdo que era minibit pequeñas abejas así que matan las coordenadas las coordenadas dónde están bueno y está para acá no pueden estar muy lejos un mateo acá está vamos agarrando esto sacate sacate 3 de 6 4 de 6 ahí te va diciendo adelante la nivel 10 sí señor uy vamos a volver vamos a volver a hablar con el señor y buh lag completo a ver un botón para uno un botón para otro a ver eran 6 y tengo que matar tengo que recoger eso falta uno sí señor y hablamos y no ese no el otro señor el otro este completo perfecto y ahora este tenemos que ir uff jackberry bueno vamos a ir para allá ponemos sí 1 8 9 3 2 2 8 12 en la pucha 1 8 9 3 2 8 12 bueno vamos para allá bueno llegamos al lugar tenemos que arrancar con Perry y apretamos ahí completar y ahora perfecto estaríamos terminando la visión que que nivel son nivel 12 creo que con uno que matemos de estos vamos a subir unos cuantos niveles o me equivoco uff es una banda la experiencia ay dios voy a matar uno más para subir un nivel loj 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 bueno un oso lojado y jugado bueno vamos a volver por donde venimos para ir a encontrar a nuestro señor que no es en la misión no 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 tengo que ir a la mina tengo que ir para allá arriba por acá por acá por acá no me acuerdo como era para subir ya me acuerdo por donde vine por acá no era por acá por acá por acá por acá por acá por acá sí por acá muy bien estamos llegando a ver si tenemos que hablar y decirle algo y no casi me mató a luchito y acá tenemos que ir a seguir el agente que está allá en la ciudad que le acabo de ver hace unos par de minutos antes de empezar el gameplay así que vamos a ir allá vamos a ir un poquito derechito no lo voy a cortar a esto es que en unas partes las corto porque si no se hace muy largo el juego y se va a hacer muy aburrido porque al principio es como que te enseña mucho a jugar al juego es muy para empezar a jugar así que vamos a ir por acá y la gente está ahora vamos a hablar con Peter ahora vamos a hablar con Peter Peter que nos va a dar las misiones que yo quiero jugar sin querer apretar ah hubo una cambios a ver sí ahí vamos a entrar por acá la gente listo sí señor terminamos las misiones no tenemos ninguna y vamos a hablar con Peter 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 y bueno vamos a hacer la primera que es este que tengo que ir vamos a buscarla que no me acuerdo dónde estaba vamos a ir por acá y esto tiene otra misión marcar marcaré si así bien aunque hay completado la misión de margaret calculo que tengo que volver para completar la misión con peter con peter el guerrero musculoso así que vamos vamos por acá vamos por acá vamos por acá que punk que pa creo que estaba acá derechito por acá bitter y ponemos completa misión y misión completada que queda para hablar hacer las misiones otra vez no la misión vamos a seguir hecho ese señor peter nos da misiones random no sé cada cuánto pero sé que van cambiando van cambiando van cambiando van cambiando pero recién acabo de ir de nuevo y me dio una misión la me repitió la misma misión quiero ver si haciéndola me da algo de nuevo no está bien está perfecto perfecto con ello no hay que hacer nada y nos quedaría una misión más porque ésta ya la hice por qué es con no ha visto un pequeño corte que me dejó derate dar la grabadora la capturadora la perdón Así que vamos a seguir adelante Teníamos que hablar, una de las misiones era Tenemos que hablar con Si, con Blacksmith Ay no, que alzor no Es el señor que está acá Estaba yendo bien Ponemos eso Ahí está Y aceptar Yes Ahora volvemos Volvemos Volvemos, volvemos A ver, acá con el señor este Ponemos este Y complete en misión Yes Y así estamos todo el día Completando misión en misión Así que Porque son muy random Pero nada chicos, bueno Espero que les haya gustado este primer capítulo Tranquilo, de una demostración del juego Voy a seguir peleando Para ir a hacer misiones mucho mejor Más complicadas Más lindas Porque Sé que lo notaron Pero es un poquito aburrido el comienzo Es como todo juego Que al principio te explican Cómo jugarlo Cómo es el juego De qué se trata Y todas esas cosas Así que vamos a dejarlo acá Espero que hayan gustado Si es así por favor Dejad like, suscribanse Y nos veremos en el próximo capítulo Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video